te aposté y te sigo apostando 500 dólares a que México no gana la Copa Oro 100 dólares yo yo 100 yo digo que México es campeón México va a ser campeón de la Copa Oro te apuesto otros 500 dólares a ti ándale ya que sepamos contra quien va México no sabe a ver México le van a acomodar le van a poner más débil en cuartos de final porque así son pero en semifinales y el final no le van a poder acomodar al rival porque ahí si es Jamaica y Estados Unidos punto, así de simple y Jamaica hoy juega mejor que México y este de Estados Unidos también también de Estados Unidos, pero espérate que lleguen contra Estados Unidos bueno yo no quise entrar porque de verdad el programa boletinero el programa boletinero el boletín de la Liga MX entonces lo voy a tener que leer íntegro, por eso tuve que volver a entrar porque de verdad dan pena queríamos hablar de la Liga MX siento tu liga Gerardo o qué o sea querías como si no hubiera arrancado el torneo si arrancó el torneo pero arrancó anticlimáticamente arrancó con muchos vicios arrancó con mucha violencia y ustedes quedan callados pero qué buenas entradas pero subimos pero subimos 3.4% el tiempo efectivo de jueves no mamen entró con violencia Tijuana sigue siendo una plaza violenta y no dice nada en la Liga MX porque si no te estás volviendo un periodista obsoleto y no queremos que pase eso qué tienes que celebrar de la Liga MX este fin de semana Gerardo escucha lleva 5 días diciendo eso qué tienes que celebrar ya por más que lo repitas ya lo dijiste pero a ver ya pasó la jornada 1 Luisito Luisito chiquitito ya pasó la jornada 1 qué tienes que celebrar qué tienes que celebrar de la jornada 1 del fútbol mexicano yo observo varios temas está bueno ese no lo estoy viendo ese no lo estoy viendo ya veré el resumen y seré periodista de resumen mañana yo observo 3 cosas la violencia sí que aquí no la vamos a dejar de señalar ah eso no tienes que celebrar lo de lo de que no 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 señalo pondero 3 cosas dije yo dije qué tienes que celebrar lo de Querétaro que tú periodistas como tú Gerardo periodistas como tú se encargaron de defenestrar a Mauro Ger y está demostrando que con un plantel está compitiendo como tú claro que decías ay Querétaro ahí está Querétaro que le gana a Santos Luis yo te voy a dar a ver yo te voy a dar de verdad y con toda la sinceridad yo ni sabía con quién había jugado en Querétaro este fin de semana no pues qué mal qué mal con periodistas no está informado no porque estoy en la cobertura de un torneo continental de la confederación que es donde pertenece México donde pertenece la Liga MX la Federación Mexicana de Fútbol donde tendrían que respetar y no poner a Querétaro contra Santos en este fin de semana eso es una aberración y eso es darse un balazo en el pie también jugó el San José contra el Galaxy el fin de semana el problema de la Major League Soccer problema de la Major League Soccer problema de la Major League Soccer pero a ver cuándo has visto que juega el Madrid contra el Villarreal en plena euro o cuándo juega el Bayern Múnich contra el Leipzig en plena euro no digas estupideces tú no estás a vivir allá no déjame de verdad deja de decir vete a trabajar allá deja de decirte en regadas ya pausa no de verdad te está cayendo la grasa saturada te está jodiendo tanto el estómago como el cerebro gracias a qué la grasa saturada en este lugar no mames hasta el café tiene grasa cabrón no se asusta por eso quedó que ya me voy a Dallas porque ahí sí es mi tierra ahí sí se come bien god bless america god bless america mañana 4 de july nuestra independencia vamos a cantar vamos a estar desde Dallas vamos a hacer fireworks we love you god bless america my home sweet home